Buenas tardes, Paquerín. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Por qué has venido aquí? Bueno, no, porque es que, a ver, me he enterado primero que estamos poniendo música friki. Y segundo, pues, hombre, Juan Carlos, ¿cómo no me avisas de que estáis haciendo canciones aquí de gente que trabaja aquí en estudio? Gente, colaboradores del estudio. Bueno, pues porque el primer fue de Lili, el segundo fue de Talía, después hoy yo. Bueno, bueno, con estas insignias carreras, ¿por qué no me dejáis a mí cantar? Yo tengo una canción muy importante. Yo puedo cantar aquí mi temazo. Bueno, ya, pero tú cómo lo cantaste. Bueno, que canté un poquito a Capela, a Camela. A Camela, no, a... ¿Cómo se dice? A Camela, sin música. Ah, vale, sí. A Capela. Sí, a Capellán. Bueno, pues eso, yo quería cantarlo ahora con música y como Dios manda. Cantarlo aquí en primicia para vosotros. No sé si te empeñas. Bueno, cántanos, venga. ¿Cómo se llama tu canción? Bueno, lo sabe perfectamente Juan Claudio. Se llama Quítate el Top. Y me la has preparado mucho. De hecho, la escribí en una servilleta, como sabe, un sábado por la mañana o un domingo. O sea, un sábado por la noche o un domingo por la mañana, no me acuerdo, porque estaba de resacón en Las Vegas. No, en Copa Pravana. Y entonces, bueno, venga, no te enrolles. Canta la canción ya. Bueno, pues ahí va. Quítate, quítate el top. Quítate el top. Esta canción va dedicada a mi madre, mamá, para que luego digas que no sé cantar. Te voy a cerrar la boca con esta canción. Esta canción es para todos mis fans y flanas. Para todas las chicas que han estado detrás de mí y que yo he rechazado. Y a las que no he rechazado también. Esta canción es con el amor. Esta canción va dedicada a todos los que me apoyaron. A Juan Claudio, que sé que eres mi fan número uno. Ahí va, la canción. La canción más bonita que me ha salido del alma. Como yo soy el pequeño del alma, pues me sale todo el alma. Aquí está la canción. Te hace el top. Te lo han ido. Te ha ido tan bonito que no se pasen de más. Y aquí se me ha ido el top. Quítate el top. Ahora en inglés. Good bye, te top. Siento. Good bye, te top. Now good bye, mi nana. Let me tell her. Oh, oh. La nana. Oh, oh, oh. De un mal top. Oh, oh, oh. Quítate el tolla. Quítatelo. Oh, oh, oh. No. Pa' mis amigos de Copacabana. Pa' radio de rebatos. Pa' los fenómenos. Pa' todos, pa' todos. Es que yo sé cantar. Este era mi sueño. Lo estoy haciendo en realidad, Juan Carlos. Bueno, sí, vale. Me voy a concentrar. Ahora en francés. Hola, la top. No vivo. Me siento vivo porque estoy yo. Pa' del top. Lampo a top. No hay tiempo. Este momento. Y en italiano. Bambina te top, pop, pop. Quítate el to, bambina. Espaguetini. Tortellini. Na, na, ma. Capuccino. Cuando arrivi a casa. Ahora en chino. El rollito primavera o de verano. Depende. De cuando me encuentre una piba que vale la pena. Quítate el to. No, espera. Que ahora no toca todavía. Es el letribillo eso. Es que lo sé. Es que es la emoción. Juan Carlos. Juan Carlos. No, no, no. Quítate el to. Quítatelo ya todo. Todo. Lo de abajo también. Quítate el to. Quítatelo. Mamá. Esto va pa' ti. Pa' que digas que no se canta. Mejor que tú. Se canta. Quítate el to. Quítate el to. Y ya mañana. Y eso ya. Luego ya vemos que te lo pone uno. Oh, oh, oh. Uh, oh, oh, oh. Nan, nan, nino. Con el diente, papo. Oh, 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 oh. Quítate el to. Mamá. Esto va pa' ti. Esto va pa' ti. Pa' la mamá. La canta entera yo. Fíjate. Sin parar. Sin resonar. Sin... Sin... No me haginaba. Eso que yo mucho, muy fácilmente me hagino. Espera. Que todavía no he acabado la canción. Néstate el to. Quítatelo ya. Ya queda a gusto, ¿no? Pa' que rin. Me he quedado, vamos. Aquí, aquí sí he podido demostrar mi dote de desinterpretativas. Es... Y mi dote de cantar. Bueno, esto se lo dedico, por favor, a Juan Claudio, que sé que es mi fan número uno. Ya lo has dicho, ya. Bueno, suerte. Espero que vendas mucho. Sí, sí. Ah, también se lo dedico al Valpepe, que me ha apoyado mucho en mi carrera musical. Fue... Fue... El primero. Bueno, de momento el último, pero porque... Está todo, ya sabes, el coronavirus y todo. Fue el único que... Que confió en mí y me... Me sacó a la palestra. O sea, me contrató para unos bolos. Bueno, tenemos poco tiempo pa' que rin. Venga. Hasta luego. Venga, adiós. Adiós. Ay, qué ilusión.